Y ahora grabando y sacando fotos para la campaña Teletón 2017 Hola que tal amigos, miren estoy aquí con una amiga, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Karen, el día antes de ayer se perdió mi perrito Piero a los alrededores del metro blanqueado Por favor apelo a la buena voluntad de cualquier persona que vea mi perrito Hola que tal amigos de Temuco, prepárense todo el mundo porque este viernes 17 vamos a estar celebrando el aniversario de OK Voy a estar junto a Joaquín animando y por supuesto tocando los controles, les mando un abrazo y prepárense porque va a estar cuático Ya tienen mucho gusto y bien me vino a ver las chicas del FC Oye muchas gracias, salió hoy día cómputo en la cuarta, vamos primero Miren aquí llenando cupones, muchas gracias No merezco este cariño Mola fuerte, felicitaciones, Grammy chileno con esta canción Amárrame, felicitaciones Atención Temuco, ya vamos a la región de la Araucanía Nos vemos Hey Joaquín, ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy cansado Ya nos vamos Hey, hey, hey Hay show ¿Cómo tiene tanta energía hasta nada? ¿Todo listo? Chau linda, que estén muy bien, muchas gracias Ya en Santiago, gracias Temuco, estuvo todo maravilloso Oye Marayo Lávame el auto Ya aquí en el colegio seminario de las condes Listo para votar en local de votación Tengo igual un poco de fila, pero no es tanto Voten, está su forma democrática de expresarse Muy bien, llegó mi hora de votar Ya estamos acá Entragué mi carnet Y está todo Ok Ahí está Eso, 120 Y acá estamos con la Cote En el estadio Bicentenario Toda la gente que vino a votar Tenemos móvil en vivo para el mega Saluden Mega, la alegría ya viene Saludos Y acá terminando de trabajar Día domingo para las elecciones Vean Tremendo equipo Para ustedes Cote Saludos a todos Atentos Adiós Para deweed